El día de hoy estuvimos realizando la actividad que hemos denominado devolución de los resultados del proceso de autoverificación de obligaciones de VICU donde hemos invitado a las diferentes áreas en tanto administrativas como académicas que tiene la universidad para que sean conocedores de los resultados que hemos obtenido del proceso de autoverificación. Este informe contiene el quehacer institucional, nos hemos evaluado en un periodo del 2015 al 2020, hemos hablado de las políticas que tiene la universidad, cómo desarrolla sus procesos académicos, cómo está estructurada, es un documento bastante completo que evidencia el estado actual que tiene VICU. Bueno, ha sido un ejercicio reflexivo y participativo donde todos nos hemos visto de alguna manera involucrados, entonces desde ahí es una ganancia neta para la universidad porque hemos hecho una radiografía de cómo está la universidad y cuáles son esos procesos de mejora que debemos de empezar a desarrollar a lo largo de estos años para garantizar la calidad de cada uno de sus servicios. lo que nos falta verdad es un proceso de cuatro fases, hemos concluido la fase de preparación, de autoverificación, nos preparamos a la visita de los pares evaluadores quienes van a venir a verificar en sitio cada una de las evidencias que nosotros hemos presentado al CENEA y en la siguiente etapa sería la resolución del estado de suficiencia o insuficiencia de la universidad.